Hola que haces, soy Ticum, vamos a analizar el último de los packs que nos queda por analizar, que es el Inter de Milán El que yo pensaba que me iba a interesar menos, pero ojo, uno por uno la verdad es que tiene jugadores muy interesantes Empezamos por el hermano de Filippo Inzaghi, que tenemos 85 en contraataques rápidos, quizás uno de los más interesantes para mucha gente Y más uno en resistencia, la verdad que tenemos una encuesta abierta para todos aquellos que queráis saber si la gente que ha comprado los packs Siente que el más uno se nota, de momento está ganando el no, en la pestaña de comunidad podéis ver como va las estadísticas Pero ya hemos hecho este interés para contraataques rápidos y sumándole uno a resistencia, que la verdad es que se va a notar poquísimo ¿Y qué jugadores tenemos en el pack? Pues tenemos, vamos a analizarlos uno a uno, y aparte de analizarlos uno a uno Lo que haremos es luego compararlos, primero ver cómo entrenarlos y luego compararlos con sus versiones más potentes Como mínimo las más recientes o las que más destacadas me han parecido Empezamos con Lautarito Martínez, Lautaro es un delantero centro que yo siempre categorizo de segunda línea Es un cazagoles muy fuerte, un cazagoles top Que no está al nivel, es que al decir top la lía un poco, pero quiere decir es un cazagoles sub-top Está ahí rozando el límite, está justito por debajo Es un jugador que si tú lo pones te va a poder llevar a primera tranquilamente, te vas a hinchar a goles con él Va bien por arriba, va bien por abajo, es un cazagoles que no es lento, tampoco es súper rápido, no es torpe por arriba, no es torpe por abajo Digamos que cumple y todo lo que hace lo hace bien, pero no es un Mbappé que tiene 90 en velocidad, 90 en aceleración, 90 en regate 90 en equilibrio y 90 en disparo, por ejemplo con un sara cazagoles Eso es lo que queremos tener Tiene un remate a primer toque, tiene una marse y esa, no tiene la croqueta, no tiene un pase a primer toque Sí que tiene una picardía en espíritu lucha que le van a ayudar mucho, pero bueno, sabemos que está ahí en el límite Y de poquito por debajo delantero centros desde el primer nivel Lo que no significa desde luego que no va a cumplir Vamos a ver ahora en Discord ¿Cómo subirlo? Por cierto, si alguien está en el chat, que escriba, porque estamos en directo, a ver, vamos a probar a escribir Sale, sale, bueno, como mínimo, le vamos a mover hoy el chat, le vamos a moverlo un poquito para aquí abajo Venga, de momento parece que funciona el chat, no hay nadie, pero si vais entrando, vigilando vuestro poderoso like Es que aquí ayuda mucho ¿Cómo subimos al bueno de Lautarito? Lo he subido bastante equilibrado, 8 en tiro, 4 en pase para que llegue a 70, 4 en control de balón Porque realmente no es su fuerte y queremos potenciar sobre todo la velocidad de la aceleración para que llegue a 82-85 Y al subir la aceleración, muy 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 importante, incluso más que la aceleración a veces Es la actitud pensiva rozando los 90, que con el busteo de entrar en el campo ya sobresaldrá a los 90 Tiene casi 90 finalización, 80 en cabeceo Y vemos que es alto, contado físico está ahí, pero no está mal Tiene buen equilibrio, casi 90 y estamina, resistencia 85 Así que como podemos ver, es un buen partido Lautaro, no es para nada malo Hay mucha gente que tiene, por ejemplo, el Big Time que está contentísimo De hecho vamos a compararlos con, no sé si se está viendo bien, si no se ve bien Recuerdo que en el Discord se puede ver perfectamente bien, grandesito y todo El Big Time, obviamente, por ser un jugador que vale 50 eurazos Y no 15, 11 jugadores, pues es de recibo que sea mejor Aún así, no es tan 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 bueno Sí que es más, mucho más rápido, velocidad de acción 88 y 93 Tenemos también más contacto físico Tenemos más finalización, aunque dos puntitos menos A cambio de, bueno, agresividad que realmente le han puesto más agresividad del pack Es una cosa a agradecer porque tiene No tiene delantero atrasado, ahora que pienso, pero se le puede poner Y le va a sentar muy bien Comparado con el último Lautarito Precisamente todos los que hemos analizado hasta ahora, si no me equivoco De esta caja son mejores que los del pack En este caso Lautaro solo es mejor en pase Y posesión del balón, control de balón, etc O sea que el tema de mantener el balón en los pies y pasarlo En el resto es muy, bueno, muy superior No un puntito, dos o tres Lo que sí que en equilibrio es muy bueno Lo han subido un poquito Este Lautaro me está gustando bastante Eso significa que Konami está apostando un poquito por él Comparado con el player de Wig Los players de Wig siempre suelen ser en general En línea general es mejor a los jugadores Así que vamos a contar un Lautaro más fuerte En todas las versiones de player de Wig Dejo aquí unos segundos para que podáis ir comparando con los que tengáis Para que veáis un poquito como son De momento los dos de estos que hemos visto son catagoles Son buenos, todos son buenos Lautaro que si viendo ahora un metro setenta y cuatro no me acordaba que era tan bajito La verdad es que no lo uso Lo usaba más cuando había el tema de la temática de liga italiana Pues sí que tengo uno de esos tres Creo que tengo este, el amarillo tengo Lo usaba básicamente cuando estaba en buena letra para esa semana temática Hay poca cosa más, todos los Lautaro van a cumplir Así que Lautaro es un seguro en la delantera Voy a estar cambiando un poquito aquí Más de lo normal por ver si alguien ha escrito en el chat aquí Buenas, tengo una pregunta Los entrenadores suben al nivel A ver Suben algo de nivel a los del pack o es el máximo Suben, mira te voy a enseñar No te lo puedo enseñar porque no tengo en este Perdona No te lo puedo enseñar porque en este En esta cuenta no he comprado ninguno Pero ya que estaba analizando el del Milan te lo vamos a ver En este caso sube más uno En la estadística resistencia Significa que cuando tú pongas en el campo cualquier jugador ¿Vale? En resistencia va a tener, en vez de 76 que tiene aquí Va a tener 77 Todos los 11 jugadores en el campo van a tener más uno en resistencia No es mucho pero es más que nada Así que simplemente cada uno, cada uno de los entrenadores van a dar más uno Hay uno que hace más uno en pase Otro hace más uno en entrada Cada uno de los entrenadores, aparte de ser especialistas en un estilo juego u otro Lo que hacen es más uno Tenemos una estadística, una, ¿cómo se dice? Una encuesta en la parte de comunidad del YouTube Si quieres echarle un vistazo La gente opina, las que no han comprado Si se nota o no se nota Desde mi punto de vista yo no creo que se note un punto en resistencia en un jugador Realmente se los 11 jugadores Pero tú cuando lo estás moviendo, tú estás moviendo solo a uno Los otros 10 los mueve la máquina Así que un punto yo no creo que se vaya a notar en nada Me falta probarlo Sí que he comprado en la cuenta de la Play He comprado el pack del Milan Pero todavía no he podido probarlo suficiente como para poder decir si se nota o no Vale, ahora, uy, casi lo compro Ahora estamos analizando jugador por jugador del pack Para ver si es interesante o no es interesante Bastori es uno de los mejores centrales del juego Es un central grande, es un central fuerte Es un central que tiene buena salida de balón La media al final, la media es una Es una, ya que nos pregunta aquí José González Por si no se ve la pantalla Nos pregunta si la media no sube Un punto en una estadística no es suficiente para que suba la media Al final Tienes que ver Es una pequeña mejora Respecto a que si tienes el entrenador genérico De contraataque rápido Que en este caso sería Seidler El de Liverpool Pues si te da la casualidad que te has comprado el pack del Inter Pues tendrás lo mismo que te aporta Seidler Pero más uno en resistencia en todos Realmente va a ser muy muy poco La intención yo creo de Konami es ir cada vez poniendo más uno Luego pondrán más dos Luego pondrán más tres Y haciendo el pay to win Que la gente se gaste los dineros Si te has fijado los únicos jugadores que tienen empuje Son más dos en varias estadísticas Son los jugadores de pago Son los épicos y el pack de Messi Que aún está por ahí el pack de Messi Y los entrenadores que dan más uno a once jugadores Pero realmente no es once puntos a un jugador Sino que es un punto de jugadores que realmente no se notará Yo mi punto de vista es que no se va a notar nada No se va a notar nada Así que nada Seguimos con Pero bueno que digo Está la estadística ahí de la gente que ha comprado los packs Y está opinando Luego si podemos luego después de analizar El pack Haremos una pequeña charla Y mostramos las estadísticas como están Y si hay gente que ha comprado el pack Que lo comente Pero como iba diciendo Bastoni es uno de los mejores centrales del juego Y es brutalísimo Es un jugador muy joven Con mucha proyección Va muy bien por arriba Va muy bien por abajo Tiene muy buena actitud defensiva Es alto Tiene salto Pese a ser alto Tiene marcaje interceptado Superioridad aérea Le falta bloqueador Es la única habilidad Clave que le falta Si os sobra una habilidad Ponérsela Porque va a ir muy bien Es un jugador que es atacante extra Lo que significa Que va a tener tendencia A subir a atacar Si ponéis en otro ofensivo Y no tenéis puesto manualmente Cualquier otro de los defensas Para que rematen de cabeza Va a subir bastoni ¿Vale? Pero me dice Daddy ¿Cómo es este bastoni Comparado con el resto del bastoni del juego? Vamos a ver primero ¿Cómo lo subiría yo? Los centrales De los jugadores Bastante sencillos Subirlos Como recomienda la máquina Es probablemente El único jugador que acepta bien Es los defensas Así centrales Tronco Los defensas centrales lentos 90 en altitud defensiva Y casi 90 en todo Vemos que está por debajo De 90 Lo que significa Que lo habrán nerfeado bastante En comparación Con otras versiones Muy potentes Concretamente La de Italia La del pack de Italia El mundial Que es la que me viene Más a la mente Que desde luego Es la más fuerte Sigue teniendo mucho salto Mucho costado físico Mucho cabeceo Velocidad de acción Anda más o menos igual Tiene suficiente paso Y control de balón Para sacar el balón controlado Además Es zurdo Y va muy bien Tanto de Siendo el último central En la izquierda Si juegas con tres centrales Y un lateral Va bien que este sea el central Que está en el lado izquierdo Porque no hay muchos centrales Que tengan muy buena pierna izquierda Y precisamente Vamos a la comparativa Con el bastoni De Italia Que le pasa la mano Por la cara Lo verde Es mejor Todo esto es mejor El de Italia Que el de ahora Tiene dos puntos más de media Para la gente Que le importe la media Aquí ya sabéis Que como he comentado La media no es lo importante En aquel momento Tenía 90 en todo En agresividad Se quedan 82 En 81 Pero en 90 Y con el bufeo Del campo Se quedan más de 90 En todo Tenemos el último El más reciente Que como iba comentando Los de esta caja De viajes a Japón No sé como coño se llamaban Son superiores Normalmente a los de los packs Excepto Lautaro Que Lautaro Es el único creo Que es inferior Es un puntito en todo Pero es una cosa A tener en cuenta Y cuatro en agresividad Así que si tenéis Este Este bastoni Va a seguir siendo mejor Que el del pack Y tenemos un player de Bastoni Que vemos que Exceptuando en las habilidades Defensivas Que es lo que suele hacer Konami A los defensas Le baja la defensa A cambio de subirle mucho Salida de balón Pase Control de balón Etcétera Eso va muy bien Sobre todo Por ejemplo Al De Jong Que pusieron Que realmente Tenía como Era un central Era un defensa central Con 90 y pico de pase Cuando realmente Lo que interesaba Era ponerlo de centrocampista Porque se convertía En un centrocampista brutal A Bastoni Al solo poder jugar De defensa central Se queda un defensa central Peor defendiendo Pero mejor sacando el balón Algo que Es dudoso En la comunidad De si es mejor Que un Bastoni normal o no Al otro Bastoni Este le pasa exactamente Lo mismo Lo dejo un poquito Unos segundos Por si alguien lo quiere comparar Voy mirando el chat De momento nadie comenta nada Y volvemos aquí A la manera de subir a Bastoni Lo dejo unos segundos Por si alguien Lo quiere chequear ¿Vale? Volvelo otra vez al juego Y quiero ver Creo que esto parece que se me ha bugueado un poquito No, se está viendo el juego ¿Vale? Quiero ver Quiero ver A ver Porque como no me salen No me salen aquí Las estadísticas Ni nada ¿Vale? Si hay gente en el chat escribiendo Que no se me pase Tenemos un usuario Tenemos aquí al bueno de José González Así que si quieres dejarnos nuestro Quieres dejar tu poderoso like Lo agradeceríamos muchísimo Yo me hago Porque da Obviamente Estos 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 Vídeos compartidos Dan mucho trabajo Tenemos aquí al de Al bueno Sommer El portero Que antes era del Bayern Yo la verdad Que no tenía constancia Que se había ido al Me hago Mira Esto normalmente lo pongo en el Esto lo corto en los vídeos Pero ahora Si me salen mocos Me salen mocos Hey daddy ¿Qué pasó con Alexis? ¿Qué pasó con Alexis? ¿Qué? Eso digo yo ¿Qué pasó? ¿Qué Alexis? ¿Qué Alexis? ¿Qué pasó con Alexis? ¿Quién es Alexis? ¿Quién es Alexis? ¿Y qué ha pasado con él? Carlos Salinas Deja tu poderoso like Y te buscamos a ver Dónde está Alexis Vamos a analizar a Sommer ¿Cómo estamos? Jaime Un besito para Jaime también Estamos aquí enamorados De toda esta gente ¿Qué te está pasando? Estamos analizando El pack del Inter Luego esto quedará Como vídeo en el canal Pero he intentado hacer Este formando Un poquito más interactivo Sobre todo para la gente Que tenga dudas Y en vez de dejar un comentario Que es un poco más frío Decirme Oye Pues yo tengo dudas Si va a funcionar O no va a funcionar Y a ver un poquito La gente Que opina Y también hablar Sobre todo Cuando acabe el vídeo Haremos un poquito Un debate Sobre los entrenadores Del más uno este Que mucha gente No tiene muy claro Si va a funcionar O no va a funcionar Alexis Sánchez ¿Qué pasó con Alexis Sánchez? Pues no tengo ni idea Cuéntame tú ¿Qué pasó con Alexis Sánchez? Porque estoy un poco Desactualizado del tema Sommer es un buen portero Mientras vamos viendo Que le pasó a Alexis Sánchez Que tiene muy poca cobertura Muy poco tajar Recordemos que atajar Es la habilidad De tener balones fuertes Al palo largo Y la cobertura es Cómo se sitúa él Entre el portero Perdón Entre el delantero Me estoy ahogando Me estoy ahogando Entre el delantero Y la portería Es decir Si viene Envaper por un lado Mientras mejor Mientras Número más alto Tenga cobertura Mejor se va a situar Para detener Los tiros Los tiros a palo corto Pero a la vez Tener una buena posición Para saltar A los tiros de R1 Dicho todo esto Vamos a ver Cómo queda Sommer Subido Al máximo A ver si se está haciendo Porque Si se está haciendo Vale Se ve un poco pequeñito Luego en Discord Tranquilo que todo esto Se ve Se ve un poquito más grande Voy a intentar hacerlo Un poquito más grande Cosas que en directo No suelen salir bien Pero lo vamos a intentar Chicos A ver si Vamos a intentar No Un poquito más grande Bueno Un poquito No se ve mucho más grande Pero es lo que hay Yo lo esperé Alexis dice Yo creo que fue su momento Ya no lo consideran Pero en qué equipo Está Alexis Sánchez Ahora me ha entrado Curiosidad Alexis Sánchez Tengo que actuar Eso es lo bueno De hacer directo Es que se puede interrumpir Un momento Mientras carga Y mientras vais mirando Cómo queda Sommer Subido al máximo Sigue teniendo muy poca El amarillo Es la colocación Respecto al Al resto de Respecto al delantero Tiene muy buenos reflejos Tiene muy buen El parring El parring es el que Cuando desvía el balón No le va a los pies De Rummenigge No sé qué le pasa No me funciona Ah Está en el Inter Vale Ahora entiendo Ahora entiendo Perdona que sabéis A veces Estoy un poco desconectado Del mundo real Estoy tan 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 centrado En el mundo del fútbol Que no Que no me entero De la actualidad futbolística De hecho Muchos fichajes Me he dado cuenta Al ver las plantillas Del Del fútbol Vamos a ver Si en el fútbol hub Por hub Vamos a ver Alexis Alexis Sánchez No está Será por Sánchez Alexis Alexis Sánchez Vamos a ver Qué le pasa Alexis Sánchez Esto ya es Vamos a ver Esto es Si lo pongo aquí Vamos a ver Esto ya es futuro Esto ya es ¿Cómo hacemos esto Escritorio aquí? Tarán Alexis Vamos a ver Bueno de Alexis ¿Qué le pasa a Alexis? Que tiene 35 años Alexis Y que Vamos a bajar un poco Esto Tiene muy poca finalización El tema de Alexis Es un buen jugador Es un jugador muy querido A mí es un jugador Que me ha gustado mucho Toda su trayectoria Cuando pasó por el Barcelona Por ejemplo Y por otros equipos Pero no está Para mí no está En un top 10 Vamos a compararlo Con el propio Lautaro Del Porque tienen que escoger Al final más Lautarone Pues Suelen escoger Como un jugador De cada posición Para cubrir un Pues un portero Una defensa Vamos a ver La comparativa La Lautaro le saca 8 puntos De finalización 16 puntos En cabeceo Bueno vale Que no es el fuerte De Alexis Porque no es un tío Muy grande Potencia tiros Y que obviamente Que Alexis Tira más fuerte Pero tiene Més contacto físico Más resistencia En actitud defensiva Nos da un poco igual Para el delantero Si que es verdad Que Alexis Sigue ganando En pase Control de balón No sé No sé Hay cosas Que le saca Mucha ventaja A Lautaro Pero hay otras En las que le saca Mucha más ventaja A Alexis De hecho Alexis El deep Lying forward Creo que es enganche Creo que es enganche Entonces tiene un perfil Distinto Tiene un perfil más De acercarse Al media punta Esperar recibir Los balones Girarse Encararse Y Lautaro Y Lautaro Es más Un cazagol Y Lautaro Tiene que pegarle Triangulazos Y él A ver la velocidad 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 Iguales La verdad Que tiene mucho mérito Para Alexis Que siga aguantándole La velocidad De aceleración A Lautaro Pues no sé Por qué lo dejo Fuera del pack Porque a mí me parecería Una doble pareja De delantero Centro Un cazagol Y un enganche Como Alexis Queda La verdad Que queda muy bien Vamos a volver Con Somer Que si no Luego el vídeo Se nos va a quedar Se nos va a quedar Muy largo Fue lo bueno Hacer directo Somer Vamos a comparar Somer Con la mejor versión Del hombre del verano Fue un nominativo Que sacaron Del mundial O algo así Y el del mundial Es francamente Mucho mejor Que este Pero es que yo creo Que se pasaron De bueno Aquel fue demasiado bueno Posteriormente sacaron Otro nominativo De Somer Y no fue tan bueno Así que quizás Que no me he sido de cuenta Que el que habían hecho Es demasiado bueno Y simplemente Que sepáis Que Que es lo que hay Y si comparamos Con el de GPS El de GPS Es francamente peor Que el Somer Eso viene siendo Algo normal Tenemos a Dimarco Vamos a ver El lateral Finalizador Vamos a ver Como lo subí Porque el lateral El Dimarco No estoy muy acostumbrado A No, no Dice que perdón Por la introducción Carlos Pero no Para eso estamos En directo Si no grabo el vídeo Y a tomar por saco Pero no Aquí hay un poco más De interacción Dimarco Puede jugar de lateral Puede jugar de interior Y de central Yo ofensa central No lo pondría ni loco ¿Vale? Viendo su perfil De pasador Tirador Y un poquito Defensa Lo usaría de interior O de lateral O de lateral Ofensivo El problema Que no es ofensivo Que es finalizado Lo que significa Que la línea del campo Va a desdoblar Al media punta Hacia dentro del campo No lo va a desdoblar Hacia fuera No va a desdoblar El extremo por fuera Es una cosa A tener en cuenta Esto de tipo de jugadores Es importante subirle Sobre todo el pase Y el control de balón Y la velocidad Y la aceleración Así pues Lo hemos subido 8 en defensa 4 en tren superior 8 en resistencia Velocidad de acción Queda bastante decente En pase bombeado Casi 90 Es un juego Que me gusta Dribble A veces me sorprendo A mi mismo De lo bien que los he subido 5 en control de balón Podría tener un poquito Más de control de balón Pero entonces Claro No llega a estos números De 90 de centro Cuando lo pasas en el campo Va a subir de 90 de centro Buena resistencia Tiene que aguantar Todo el partido Cercano a 90 Es un tío Que va a estar Todo el partido corriendo Así que mira Dimarko no es un juego Que lo tenía en mi En mi punto de vista Y me gusta A ver si tengo una comparativa Dimarko con otras versiones Creo que no hay muchas versiones Ah mira La de la La de la cajita esta Que todos son mejores Que su versión Del pack Menos la otra Esa versión Es un poquito más Defensiva Por lo que estoy viendo Más equilibrio Más resistencia Más potencia Tiro Que no la vamos a usar Realmente Más velocidad Más actitud ofensiva Quizás más Esta versión Del Japón Es un poquito más De interior Y esta versión Que han puesto ahora Es un poquito más De lateral De lateral De mi punto de vista Y comparado con el de GP La verdad es que Hay bastante diferencia Como viene siendo habitual Pero tiene aquí Dos puntitos En equilibrio De aceleración Y actitud ofensiva Para compensar Pues lo hemos acabado Ya con Dimarco Buena telafinizadora Es un jugador que Tiene en mi radar Y me gusta Debril Es uno de los centrales Que más me gusta He estado con él Muchísimo 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 tiempo El brilli brilli Lo llamo yo Vale Vamos a ver Cómo lo Cómo lo hemos subido Vamos a ver Las habilidades que tiene Tiene las cuatro Marcaje interceptado Locador Y superioridad Superioridad aérea También tiene Una entrada glizante Tiene un espíritu de lucha Tiene un capitanía Por si lo necesitas Aparte te remata Los corners Tiene cabezador Tiene buen salto Es un metro noventa Tiene mucha actitud defensiva Quizá le falta Un poquito agresividad Pero está Está muy bien Cómo queda en el Ahora sí vamos a ver Cómo queda subida Esta versión del pack Queda noventa En todo lo defensivo En todo lo defensivo En agresividad Se queda un poquito menos Pero como hemos dicho Ya en el campo Va a quedar por encima Noventa Salto 81 Contrato físico 87 Cabezador 82 Ponerlo para rematar los corners Que es el punto débil De Debris Y de la mayoría De los centrales Que estamos viendo aquí Es más lento que mi abuela Pero es que los centrales Buenos son lentos No vais a encontrar Un defensa muy 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 bueno Y muy 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 rápido Porque es que sería incoherente Entonces Sí que es verdad Que hay defensas buenos Que son rápidos Como podría ser un Vamos a ver Vamos a numerarlo Porque hay que pensar mucho Estaba Koulibaly Que ya se fue a la verga Así que Todos los jugadores Que se han ido a Rabi Saudi Los han nerfeado Cosa mala Estaba Koundé Que sigue siendo Para mí El mejor en el equilibrio Está Militao Que es un jugador muy rápido Pero que si le subes mucho Perdón Tiene un recorrido Muy muy rápido De puede quedar en 83 83 Velocidad de acción Pero a cambio Pierde bastante defensa Un poquito El equilibrio Pero todos los que tienen 90 En actitud tensiva Etcétera Suelen ser defensas lentos Entonces un poquito La contraposición Como le quitan los balones A los jugadores Rápidos Como Mbappé Salah Todos los que tienen 90 Velocidad de aceleración Pues con el contacto físico Esto lo hemos explicado En el vídeo De Tito Real Defensa Si no lo habéis visto Creo que está en el segundo El que sale el vídeo De Bastoni ahí Arrastrando a Gabi Por el cuello Si me acuerdo Lo pondré Cuando esté en modo vídeo Lo pondré por aquí Siempre se me olvida Pero bueno Si no podéis buscar Tutorial de defensa De Kuna Hay tres tutoriales El primero Lo ha visto mucha gente El de Bastoni El segundo Perdona El primero es el de El de De Ligt El segundo es el Bastoni Y el tercero Es uno de los más interesantes Uno de los más difíciles De masterizar El del portero El que sale Kahn Y es uno de los que Menos gente ha visto Y es uno de los que Más más os puede ayudar a mejorar Pero bueno Volviendo un poquito A las comparativas De Debris El de versión de Holanda Era Significativamente Mejor en todo lo que No era defensa Pero en defensa Vemos que Es un poquito menos Si que tenía Más actitud Defensiva Que es la 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 vida Number one Ah la forma Mira antes era constante Era perdido Constancia A la regularía normal Una cosa a tener en cuenta Si tenéis alguna versión Y ese es el que he tenido yo Durante mucho 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 tiempo Contrato físico Más de 90 Nos comenta Jaime Si 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 Depende también Como lo subas Depende de muchas cosas Pero Este Este Debris El Brigi Brigi Lo he tenido yo Durante mucho tiempo Porque aparte Que es un jugador Que te saca el balón ¿Cuánto tiene? Salía balón 77 de pase Tiene control de balón 76 Aparte Tiene actitud Defensiva 92 Que es lo que Que es lo que decimos Pero a cambio Obviamente Konami Cuando ponía en defensa Le subía mucho Las habilidades de creación Se las quitaba en defensa Entonces está un poquito Por debajo de 90 En Lo voy a leer en castellano En entrada en agresividad Y compromiso defensivo Pero aún así El player ID Era muy bueno Aparte era constante Ahora ya no es constante Simplemente Si tenéis esta versión Es mucho mejor De lo que la gente puede pensar Y si alguien Se ha quedado Así con ganas De probar De Brigi De Brigi Brigi El El de escape No es tan malo Obviamente Sé que Pero aún así Mira que número Tiene 92 92 91 88 En defensa Contacto físico 86 Y pensar que a esto Hay que sumarle luego El bonus De estar en el campo Que suele ser Un puntito O dos más Dicho esto Estoy bastante enamorado De Brigi Vamos con Darmian Darmian No es un jugador Que yo conozca mucho Así que vamos a ver Su lateral ofensivo Puede jugar de laterales De central Y de interiores De central Yo no pondría ni loco Tiene marcaje Superior 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 Le faltaría un bloqueador Ni interceptador Si a alguien se le ocurre Ponerlo De central ¿Vale? Y los números Ya vamos a ver Que Que no creo que lleguen A 90 Pero de lateral Un poquito así Ofensivo O de interior Con capacidades De defensa Tiene buena pinta Vamos a ver Vamos a ver los números Ahora en el Discord Si en algún momento Estoy diciendo Que estoy viendo el Discord Y estoy viendo el juego Me aviséis por favor Porque A veces se queda Un poquito empanado El botón que aprieto Para cambiar ¿Cómo queda? Vemos aquí Que en defensa No llega a los números Obviamente De un defensa O de un lateral defensivo Como podría ser Como podría ser El Reinildo nominativo No llega a números 90 Pero a cambio Pues que tenemos Pues tenemos Que es más rápido Velocidad sin balón Velocidad Siempre es la velocidad Punta 85 Aceleración 80 Tiene resistencia Casi 90 Tiene centro No tiene No tiene pase cruzado Yo le pondría un pase cruzado Sobre todo si juega de interior Porque tiene mucho recorrido Es un jugador ofensivo El lateral ofensivo Siempre va a ir pegado a la banda Y un pase cruzado Le vendría muy bien Añadir habilidades A ver no es un jugador Que yo pondría En ninguna plantilla top Pero si tenéis Una plantilla temática Del Inter Parece una buena Una buena adhesión Al equipo Y esta versión Me parece bastante equilibrada Si lo vais a jugar de interior Le podéis bajar directamente A la defensa 4 Y quitarle la superioridad aérea Y ponerle Pues A lo que queráis ya Yo le pondría Más control de balón Un poquito más de destreza Para que le sube también La actitud defensiva 4 puntitos a tiro Por si engancha algún tiro Fuera al área Le puede poner un tiro La verdad que es un jugador Aprovechable Pero tiene poquitas habilidades Creo que no había Muchas versiones más Había un pack Esto creo que es un pack Anterior del Inter Y a mi ni me sonaba La verdad El nuevo es bastante mejor Y el de gps Que como viene siendo habitual Menos 2 puntos en todo Y en velocidad Que es menos 5 Volvemos al juego Y así que Vamos a leer Vamos a leer los comentarios A ver Lo voy a leer desde aquí Porque se me está yendo La letra pequeña Pase cruzado Mira Pase cruzado La habilidad de pase cruzado La que no tiene Darmian Pero por ejemplo Puede tener Creo que Dimarco Dimarco la tenía Pase cruzado La habilidad que pone por debajo Pase al hueco A menos en el español de España Sé que en diferentes En latinos Algunas habilidades Se llaman distintas Pero pase cruzado Es la habilidad Para centrar Para ir con el círculo Hacer un pase Directamente De un lateral O de un extremo Hacia el delantero centro ¿Vale? Luego está el Hay otro Centro con rosca Que es el que está justo debajo Que es la habilidad De darle Con el exterior del pie Tanto para centrar Como para pasar Como para chutar Todo esto se puede ver Lo voy a hacer súper rápido ¿Vale? Por si tenéis alguna duda O si no me creéis Que también puede ser Están todas aquí Si vais tirando para atrás Aquí en extras En ayuda Aquí no está Está en Información general Habilidades de jugador Habilidades de jugador ¿Vale? Pase cruzado Ta 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 A verlo aquí Pase cruzado Permite a los jugadores Dar pases cruzados De forma más precisa Aquí no ayuda mucho Porque un pase cruzado No explica lo que es Pero es Viene a ser los centros Sí, sí Viene a ser los centros Hay otros que los explica Un poquito mejor Por ejemplo La diferencia entre Pase en profundidad Y pasa huevo Que mucha gente No la distingue Pase en profundidad Es la precisión De los triangulazos Tanto por arriba Como por abajo Y el pasa huevo Es que le imprime retroceso Los pases bombeados Y pases en profundidad Los anteriormente explicados Para que le lleguen A mejorar Al delantero Lo que hace Modric Que tira un balonazo alto Súper, súper fuerte Pero cuando le llega Al delantero Le llega al pie flojito Eso es un pase al hueco ¿Vale? Pase en profundidad Es la habilidad Tirarle un buen triangulazo Al extremo Y el extremo Ya es el que tiene que correr Y apañarse para llegar Y hacer lo que pueda ¿Vale? Eso le ayuda Está muy bien Para gente que no controle Y yo incluso a veces Dudo Y voy aquí mismo Y lo repaso Porque a mí a veces Se me olvidan Y algunos Están Se pueden dar Un poquito A la interpretación Porque el problema Es que viene del japonés Del japonés Lo han traducido al inglés Y del inglés Lo han traducido al español Entonces Es posible que alguno Se haya perdido Alguna cosilla En la traducción Volvamos con ¿Quién estábamos? Con Darmian Darmian nos ha gustado Vamos con Varela Varela es uno de los mejores Espera que Estaba aquí diciendo algo Jaime El de GPs Creo que le falta Alguna habilidad De brillo Muy bien Y también es lento En teoría En teoría Los jugadores De GPs Y los jugadores Destacados Es decir Todas las cartas Estas Tienen las mismas habilidades Las únicas Las únicas diferencias Que hay Son entre Las cartas de GPs Y las cartas de habilidades Con los players De Wig Pues los players de Wig Sí que les ponen habilidades Y a veces se las quitan Para ponerles nuevas También es verdad Como quizás El caso que estás comparando Que un de brick De GPs Y un de brick De O nominativo Por ejemplo Un nominativo O una carta de destacada Sean distintos Es porque Cada cierto tiempo Konami va actualizando Y le va añadiendo Y le va quitando habilidades Por ejemplo Yo tengo un Un Carabaschelia De GPs Que tiene la piste De Neymar Tiene Croqueta, elástica Y control con la suela Pero si vais ahora Vosotros a buscar Valer de GPs No lo tiene Hay un Neymar Que tiene regularidad constante De GPs Y hay otro Neymar Que tiene regularidad normal Así que depende En qué momento Habéis fichado A los jugadores Tienen unas habilidades O tienen otras Eso ya como punto Punto extra Excelente Dice Calico Estamos aquí con Varela Uno de los mejores Mediocentros defensivos De área a área Digo defensivos Porque normalmente Suele jugar de mediocentro Incluso de media punta Pero roba Muchos, muchos balones Hay un Varela Concretamente Un Over the Player of the Week Que lo tengo Una de las cuentas Y cuando tú pones Al Konami Que haga la alineación Automático Te lo pone a media punta Siempre Luego ya veremos con eso Yo tengo un Debris De GPs Y no tiene todas las habilidades Top de defensa A ver Pues tendrás Tendrás un Debris O al nuevo Se las han quitado O al viejo Se las han ido Y se las han ido Yo creo Que al Es que claro No lo podemos revisar Ahora No hay manera de No hay manera de verlo Puedo intentar verlo Porque algunos jugadores Aquí Vamos a intentar verlo Porque me suena Que le faltaba una Vamos a ver Cómo podemos hacerlo Esto Para que se vea Pues es algo que Aunque está un poquito Fuera del tema Hay gente que no sabe Cómo va Y se lo explicamos Vamos a ver Bridge Escribe así Este es el de GPs ¿Vale? Tiene Marcaje Interceptador Superioritario Bloqueador Pero aquí está La versión La versión anterior Nuevamente aquí Les desaparecen Y les suben Las habilidades Pero no vemos Que haya pasado Normalmente aquí Esto es la versión Del Las versiones anteriores Pero no O no funciona bien En la aplicación Que a veces Faya la aplicación Por ejemplo Vamos a ver El El Cravaskelia Al igual lo escribo bien ¿No? No Se escribe raro Pero así no No sé si estáis viendo Lo que escribo Yo creo que sí Muy pequeñito Pero Cravaskelia Por ejemplo Cravaskelia GPS Que es Tiene que ser este No sale Tiene doble toque La elástica No sé cómo es No veis Pero vamos echando para atrás Y no aparecen Ni desaparecen Pues no hay manera A simple vista Ahora no hay manera De verlo Pero creo Creo lo que Me creo lo que dices Porque es que me suena Que a Que a Debril Le faltaba alguna Que precisamente Es la que le pusieron En el player Of the Packing week Vamos con Varela Un jugador Todo terreno Sobre todo Enfocado en Mira Tiene tiro De larga distancia Tiene pase El primer toque Tiene pase cruzado Delante o atrasado Para robar balones Delante o atrasado Para robar balones De centro Del campo Para adelante Tiene interceptador Entrada deslizante Espeja Acrobático Capitanía Espíritu Lucha Para que aguante Todo el partido O sea Tiene mucho Abarca un montón De perfiles En el campo He quitado Lo del escritorio Ahora mejor Vale Mientras tanto Vemos como Como quedaría Subido Esta es una Una de las maneras De subirlo Sobre todo De centrocampista Sin mucha defensa Porque ya habéis visto Que roba muchos balones Si yo le pongo Si yo le pongo además 8 puntos en defensa Va a robar muchos balones Y os lo podéis plantear Poner incluso De MCD Pero a mí me gusta más De centrocampista Que va a tener Casi 90 en pase Tanto pase normal Como pase bombeado Va a tener control de balón Casi 90 Regate no tiene Si os va la cabeza Podéis poner una croqueta Si queréis Velocidad de aceleración 85 y 80 En defensa Rozando los 80 en todo Estamina 91 Es un todoterreno Es un animal Es un animal Varela Tengáis la versión que tengáis Obviamente algunos mejores que otros Pero Varela es un top El de Italia Que es uno de los más conocidos Es donde yo precisamente Lo conocí Porque todo el mundo Estaba hablando mucho Sobre todo En el pack de Italia Si os acordáis En el mundial Era un pack Que no pagabas 15 euros Y te venían todos Sino que ibas tirando Uno por uno Y te podían tocar Y estaba en esa caja Estaba roto Donnarumma Estaba roto Varela Estaba roto Bastoni Los tres Todavía no han sido superados Por versiones posteriores A mi punto de vista Aquí es un poco discutible Porque vemos que Si que es verdad Que es peor En pase En tiro de falta Que nos da un poco igual Y en efecto Y en control de balón Pero aquí se equilibra Se equilibra bastante Con la mejor versión De Bastoni Que tenemos Esta es la versión verde Que dio Playa de Wick Este es el que la máquina Me lo pone de media punta Porque teniendo un montón De jugadores Y él considera Que es uno de los mejores Media puntas que tengo Porque tiene La velocidad Que hemos comentado Tiene todo el control De balón El pase Tiene la estamina Y además roba Un montón de balones Pero Yo recomendaría Ser más Conservador Y ponerlo Centro campista Medio centro Normal y corriente Y ya está Porque tiro Cuanto tiene tiro A ver Ah es que Este además Tiene 75 en tiro Y seguro que además Le pusieron un tiro De larga distancia O alguna mierda así De hecho que ya lleva No no mira Tiro de larga distancia Ya lleva O sea que a lo mismo Le pusieron algún tipo De habilidad De De disparo Este es una especie De Bellingham Muy 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 completo El European Play of the Wick De hace poco Acompañado con un MCD Dice Calico Queda muy bien Exacto Si ponemos Luego hablaremos un poquito Cómo situar el equipo Este Que imagino que es el que decías tú Este es bastante similar Al que hemos visto antes Voy a moverlo un poco Es muy 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 similar Muy poca diferencia También Le han puesto un poquito Menos de finalización Es box to box Igual Es de área a área Resistencia 92 Que es todo en verde O sea si ya está Ya hemos comentado Que el de Italia Estaba roto Que es muy parecido a este En los Play of the Wick Son incluso mejores Además de un jugadores Que vienen tan tan cargados Con las habilidades buenas Que no hay que ponerle Jugadores que han sido Siempre buenos Bellingham ha sido Siempre bueno Varela Brunito Fernández Sielinski ¿Por qué? Porque ya vienen con las habilidades Buenas puestas Antes no se podía poner habilidades Son jugadores bastón Y también Aunque se le podía poner bloqueador Y Y es muy interesante Este tipo de jugadores Y yo creo que ya está El que no tenga un Varela La verdad Que no lo compara Con el de GPs Es una lástima Normalmente Se los compara Con los de GPs Pensad que es un punto dos En todo menos Pero si no tenéis un Varela Poned un Varela En vuestra vida Chalhanoglu Chalhanoglu es un buen jugador Pero le han cagado un poquito Poniéndole 10 clásicos Ahora vamos a hablar sobre ello También repito un poquito Chalhanoglu es un jugador muy interesante Puede jugar de medio centro Media punta Interiores y extremos Yo no lo jugaría en las bandas Porque no es suficientemente rápido De mi punto de vista De medio centro De media punta Va muy bien De interiores Depende de Del estilo juego El 10 clásico Yo por lo menos No El 10 clásico Lo que hace Para que no lo sepa Es un jugador Que es un jugador Muy estático Que prefiere Los pases Y tiros de calidad De precisión En vez de las carreras Entonces es un jugador Que va bien Para los jugadores lentos Suelen tener mucho pase Los que juegan en posiciones ofensivas Que creo que en su caso Suelen tener mucho tiro también Mucho control de balón Y son el típico Que la recibe La pisa Se gira un poquito Y la pasa Y ya está O en el caso de los disparadores Disparan Como un Romario Por ejemplo Hay algún Romario Que creo que es 10 clásico Vamos a ver Como quedaría Bueno antes Vamos a ver las habilidades Él tiene rebote interior Dispara ojano con rosca Dispara sin rotación Descendente Esto imagino que es porque Tira buenas faltas Tira a larga distancia Pasa en profundidad Pasa al hueco Pasa cruzado Téntelo con rosca Y capaetanía Tiene buen efecto Y buen balón parado Así que además Tira buenas faltas Subido Al máximo Según mi punto de vista Queda 90 En Como es Pues he sido Conservación del balón 90 Que es lo que digo La habilidad de mantener El balón en los pies 90 en pase 90 en pase bombeado Efecto 90 Potencia tiro 92 Lo que Si engancha un balón Desde fuera del área Un despeje De un córner Alguna cosa así Con el tiro lila El tiro del amor Que decimos aquí siempre Le va Le va a venir Muy 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 bien Lo único malo Que puedo decir Aquí lo llamamos Chatarranoglu Porque al principio Cuando jugamos Con jugadores tops Era un jugador De 4 estrellas Y era un poquito Dentro de Considerados De los jugadores Chatarra Y de los chatarra Eran de los mejores Que había Diferentes versiones De Chatarranoglu Esta creador De juego Es de un derbi Con Imagino que sería ¿Qué coño sería? Con el Milan ¿No? Es claro Sería un Inter Un Inter hace Milan Me parecen A rasgos generales Un poquito mejor Aparte Al ser creador De juego Se va a mover Más en el campo Se va a poder Aprovechar más Sus Sus habilidades Esta versión No me acuerdo Ni de ella De cuáles Debe ser alguna Del mundial Le baja mucho A todo lo que Todo lo que ha potenciado En esta versión 10 clásico Que es Controles de balón Y pase A cambio Le pusieron Mucha finalización Muchos tiros de falta Debido meter Algunos de falta Es que al final También aquí Es saber situar Los jugadores Cuando salieron Y por qué Conami los han puesto Sí Y qué habilidad Les añadieron Porque a veces Les añaden Pues alguna habilidad Que se especifica Por el gol que metieron Y este es el que tengo yo Disculpad Que pone Que pone No estilo Pero creo que es organizador Hola Ani TMRS MRS ¿Cómo están? Es del que tengo yo Que lo uso De un poco polivalente Porque hace en el campo Lo que le sale Los huevos Ya veis que tiene Finización 84 Tiene más velocidad Más aceleración Que este Tiene más equilibrio Lo que no tienes Tanto control de balón Ni pase Pero en el resto Funciona súper bien A mí Yo este verde Pero todo para los eventos Hitalianos Era un clásico Y un súper funcional Algo Algo que En teoría Es malo De Charcanoglu Es que lo han puesto Inconsistente Inconsistente Para el que no sepa El tema de las flechas Tenemos aquí Hombre Buenas Verdediñas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos viendo corazones? No sé si os puedo poner corazones También o no No, los pongo por aquí No sé ponerlos ¿No sé ponerlos? Sí Creo que sí No sé si se están poniendo Se están poniendo en el chat Pero bueno Ahí van Mis corazones ¿Qué es inconsistente? Inconsistente Significa que Tiene muchas más probabilidades De que salga con flecha azul Flecha azul Y flecha roja Que el resto Los jugadores constantes Suelen salir en verde Naranja Perdón En verde Amarillo Amarillo, verde O azul A veces en naranja Y muy pocas veces en rojo ¿Qué pasa? Que los jugadores inconsistentes Jugadores que van bien Ponenlos de suplente Porque cuando salen En flecha azul Los metes Y hasta salen muchas veces En flecha azul Pero Konami se ha dado cuenta De este tema Y a los inconsistentes Les ha bajado la probabilidad De que salgan en flecha roja Y flecha naranja Lo que los hace mucho mejores Un jugador como Charjanoglu Le sigo viviendo corazones por ahí Gracias por ponerlo Le pones un as en la manga Y queda Espectacular Estoy mantándote Mantándote mi amor Sock yo El canari El canari Ah Vale, vale El meokusi El meokusi Aquí somos polígotas Aquí hablamos el idioma Hablo hasta el idioma Guanche Que sepáis Fratesi Vamos con Fratesi Fratesi Un jugador de huecos Un poquito como Gundogan ¿Qué problema tiene Gundogan? Gundogan es un jugador de huecos Se desmarca muchísimo Ve cara Puerta Pero no es un media punta Como podría ser Brunito Fernández Que tiene muchas habilidades de tiro Ambidies Etcétera Sino que se queda más atrás Entonces es un medio centro Que se queda un poco Vale Tampoco tiene tanta finalización Vamos a ver Cómo quedaría Fratesito Subido al máximo Pero de momento Vamos a ver las habilidades Que tiene Tiene muy poquitas Tiene croqueta Remata Primero toque Pasa Primero toque Picardía Delantera Atrasado Espíritu Lucha Tiene muy buenas habilidades Tiene pocas Pero son muy buenas Entonces cómo subir a Fratesito Fratesito Que tiene un nombre un poco Tiene un nombre De café Del ¿Cómo se dice el sitio este? De los De los cafelitos Ya me saldrá Del Starbucks Tiene nombre De café de Starbucks Le he puesto mucho en paste Porque al final Va a ser un jugador Centrocampista Que se va a desmarcar mucho Pero que no va a tener gol Le he metido un punto aquí Porque imagino que me sobraría Un punto en algo Y le hemos puesto Cuatro puntos en defensa Porque tampoco es Relativamente malo en defensa Que robe algún balón Hemos puesto ocho puntos Para que aguante todo el partido Es también 87 Velocidad de aceleración Es poco 80 Es un jugador Fratesito Es un jugador De relleno Para plantilla temática Como el Inter Es un jugador recomendable Para ninguna plantilla top Vamos a verlo aquí Comparado con la La cartita Esta que pusieron De Japón Ahí con el Con el abanico Y esta es una versión Que no recuerdo Ni de cuándo es La verdad Tiene una pinta De cajita De destacados de Italia Alguna mierda Así La verdad Es que Fratesi No es muy No es muy recomendable Vamos a ver Si Vamos a ver Los chats Es un poco lento Lo veo Para un 4-3-3 Yo es que Lo veo Solo para plantilla temática Como el Inter Dice Calico Todo mi equipo Quedó en C Será porque no hubo Fechas de la liga Exacto Cuando la semana Que no hay liga Todos los equipos Todos los jugadores De todos los equipos Están en C Hasta el jueves El jueves Cuando hagan el cambio De la actualización En vivo Volverán a poner Según lo que hicieron El fin de semana Aunque haya fin de semana No haya liga Y por ejemplo Hay champions No actualizan las letras Conami hace cosas muy raras Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Entonces las semanas Que están en C Como apuntito Intentan poner sobre todo Los constantes Los regularías constantes Titulares Regularías normales Suplentes Y los inconsistentes De suplentes Más o menos Para echaros un vistazo Vale Estamos ya en el Yoko Que es lo que yo quiero ver Nos queda Turam No es el Turam Que vosotros pensáis No sé No es el Grandote Pero también es Grandote También es Grandote Turam Turamsito Lo llevamos 1,92m 90kg Turamsito Un cazagoles Yo creo que al final No han puesto Alexis Porque han querido darle Un poquito de De visibilidad Turam Que no es un jugador Tan conocido Y bueno Vamos a ver Que tal es Es un jugador Marsellesa Recorte con giro Amado por detrás Giro Control con la suela Cabeceador Disparo de jalón Con rosca Vaselina Disparo ascendente Tiro a la restancia Finalización acrobática No me acaba de gustar Muchas habilidades Pero no son las tops Tampoco Vamos a ver Como queda Subido al máximo Le hemos puesto A ver Le hemos puesto Velocidad de aceleración Tiene más velocidad de aceleración Que no es algo que preferimos Siempre que esté al revés Para que arranque rápido Y se saque encima Los MCDs y a los centrales lentos Tiene muy poco equilibrio Así que va a ser Habrá que necesitar Una grúa Para girarlo un poquito Pero tiene buena afinización Tampoco es una afinización Espectacular 83 está bien Pero no mata Actitud pensiva Bien Es un suplente De Lautaro Este da para suplente De Lautaro Y poco más No me gusta nada No me gusta nada Quizás se podía subir De alguna otra manera Porque Sí que es verdad Que tiene cabeceador Tiene afinición acrobática Le podría haber subido Máster en superior Que tiene 80 en salto 85 en contacto físico Se puede subir un poquito Ignorando la aceleración Y Subiéndole Máster en superior Y usarlo una especie De girut Usarlo Segundas partes Para rematar cornes En partidos atascados Alguna cosilla así Pero Turán La verdad es que no No es un jugador que me guste Bueno Antes de pasar Vamos a ver Vamos a compararlo Con las versiones Las pocas versiones Que hay de Turán A ver si vuelvo Al Discord Aquí tenemos Todo esto está en Discord Os lo recuerdo Si se ve pequeñito Se ve un poco borroso Que buenos goles Ha puesto ¿Te gusta Lautaro? Sí, Lautaro Además Ahora luego volveremos Un poquito Cuando acabemos Volveremos a hablar De Lautaro Y de los dos jugadores Un poquito Como haríamos El once perfecto Del Inter Lo hemos subido Bastante a Lautaro Desde mi punto de vista Este Turán Creo que es de una cajita De Francia Que sacaron En el impase Entre fútbol 2023 y 2024 Muy poca gente tiró Yo tiré Porque había un Giru Que me interesaba mucho Y no sé quién Qué coño más había Y aquel Era bastante más fuerte Que este No sé por qué Con la medida De estas cosas En teoría Los jugadores Deberían ir Cada vez a ser más fuertes No cada vez Ser más flojos Y solo quedaba El de GP Pero el de GP Era bastante inferior Así que por eso No lo puse Y después de Turán Quedaba uno Que es Dan Freeze El de la patata frita Como está llamando a mí Hay 200 versiones Distintas De Dan Freeze Y a mí Ninguna de ellas Me acaba de convencer Porque es un lateral ofensivo Que corre mucho Pero tiene Mirad las habilidades Cabeceador Que es para matar córners Saque banda largo Que siempre va bien Que un lateral la tenga Bloqueador Que es para tapar tiros Tiros a puerta Entrar el lizante Una habilidad muy buena Para laterales Sobre todo por los extremos Se suelen dejar Los balones largos Le pegas la segada Y te la llevas tú Capitanía Que bueno Capitanía Se suele poner a jugadores Clave Que jueguen los 90 minutos Que de un extra De un extra Fua Por ejemplo Jugadores como Dropback Jugadores como Lewandowski Incluso en porteros Y un espíritu de lucha Para que aguante Todo el partido Pero bueno Vamos a ver Las diferentes versiones Porque si hay versiones Interesantes de Dan Freeze Desde luego para mí Esta no es la más interesante Puedo jugar De interior derecho Y de lateral derecho Es diestro Vale Y le hemos puesto 8 en base Vemos Pero no llega ni siquiera A 80 en base No tiene pase cruzado Así que no sirve para centrar Luego explicaré Por qué eso es importante 8 No hemos puesto 8 en defensa Tampoco tiene números Muy fuertes en defensa Le hemos puesto Un poco de 3 superior Para el contacto físico Que si que es verdad Que es un tío grande y fuerte Pero no acaba de matar 93 en estamina Y en velocidad Esto si que es algo Muy muy interesante Pero recordad que La velocidad es Sin balón Es la velocidad punta Sin balón La aceleración Es lo que hace Que lo rápido que llegue A ese balón Pero tampoco Es un jugador Que es verdad Que lo vas a querer En posiciones ofensivas Por ejemplo Un interior Pero una vez Llega al final De la banda Que hace No sabe centrar No tiene habilidades De disparo No tiene habilidades De regate Defiende Si que te va a robar Algún balón Pero es que tampoco No sé Es patata frita Se ha quedado un poquito En tierra de nadie Y una versión Que es la que a mi me gusta Bueno Veamos la versión De Holanda Que era mejor que este Yo creo que no hace falta Disir nada más Tenemos la versión De especialista En centros Que esta es la que a mi me gusta Que tenía pase Tenía pase Tenía centro 80 Pase raso 83 Lo puede jugar Del lateral Del lateral Ya me saldrá Para que un especialista En centro Coño Que no me sale el nombre Tanto lateral Como interior Porque se va siempre Pegado a la banda Lo que hace que Si tienes un defensa Que lo está marcando Se desentiende Del resto del juego Si por ejemplo El juego está en la banda izquierda Y tú tienes a Danfries En la banda derecha Tienes un central Pegado a él Cubriendo su posible pase Tienes un defensa O su lateral izquierdo Ya que no está contribuyendo O por otro En el caso contrario Que a veces pasa La IA Ignora a los Especialistas en centro Que me pasa mucho Yo llevo mucho a Alexander Y tienes un tío solo Pegado a la banda A veces desdobla El extremo por fuera Y estás solísimo Y creas mucho Mucho peligro Con los jugadores Especialistas En centros Es un estilo Juego especialista en centro Especialista en centro No significa que centre mejor Para que centre mejor Tiene que tener La habilidad pase cruzada Que este verde lo tiene No el del pack Y ¿Qué más tenía? Tenía Velocidad de acerción Más o menos Mucho control de balón Pinización Tenía un poquito Pinización Cabeceo Porque yo que sé Metería un gol de cabeza Pero bueno Esta es la versión Que a mí más me gusta De Danfriis También la del mundial También era una versión Muy parecida Y Así queda El patata frita Yo lo siento Pero Es un jugador Que a mí no me acaba De convencer ¿Vale? Vamos a leer un poquito Los 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 comentarios aquí Ah No lo estáis viendo Lo estáis viendo al revés Que se ha quedado Bugueado Ahora A ver Pregunta MRS Si me gusta Lautaro Ahora comentaremos Que sí Lautaro es su titular Comenta Calico Yo lo tengo Y es muy malo Con la pelota ¿Cuál versión? Le pregunta ¿Cuál versión es malo Con la pelota? Probablemente Cualquiera Y de cada día Que pasa Los jugadores Vienen peores Nerfear una drop De forma descarada Vamos a ver Lautaro Vamos a poner Ya que estamos Hablando un poquito De Lautaro Y luego hacemos El resumen De la De la cajita Lautaro Bueno Vamos a ver La versión subida Al máximo Porque aquí La verdad Es que no No se va a poder Apreciar Un poquito Cómo queda Lautar Lautarito Lo he perdido Espera que lo he perdido Lautarito Lautarito Es un jugador Que es rápido Que tiene buena Afinización Tiene buen remate De cabeza Sin ser muy alto Tiene un salto Aceptable Tiene pase Al primer toque A 70 Que es lo mínimo Que debe tener O sea Al primer toque No, perdón Tiene un pase De 70 Tiene remate Al primer toque Tiene espíritu Lucha Para que no se canse Que más Tiene cabeceador Tiene disparo Lejano Tiene una Marsellesta Que es uno De los regates Que bueno Si tú no eres Experto En ese tipo De regates Quizá Vendría mejor Una croquetilla Algo así Pero No es un delantero Que yo recomiendo De Yamo Top Es un delantero Que como bien Comenta Misael El equilibrio Bueno, equilibrio Tiene 88 Tampoco está en tronco Pero bueno Esta versión La verdad es que Esta versión Es más fuerte Que otras que hemos visto Por ejemplo Que no tengo ninguna Aquí Una versión Más 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 Normalita Por ejemplo Esta versión De Player of the Week Tiene versiones No, que son Bastante buenas Las versiones Que he cogido De ejemplo Porque lo quería Lo quería Lo quería comparar Entonces lo que digo Siempre es mejor De delantero Centro Cazagoles Pues recomendamos siempre Mbappé Mbappé de Francia Que regalaron Porque suele tener 90 velocidad 90 aceleración 90 equilibrio 90 finalización Y 90 regates Eso es lo ideal Hay muy pocos jugadores así Está en Salacazagoles Está Está Ya me saldrá Mbappé Y algunas versiones Muy concretas Que quizás no tiene 90 en todo Pero se van acercando Entonces La Autar es un jugador Que tú lo pones Y una vez la aprendas Un poquito A cómo funciona Pues llegar a primera división Con él tranquilamente Te va a funcionar muy bien Hay que saber Qué cosas puede hacer Qué cosas no puede hacer Con el balón Quizás no es el jugador Favorito para cogerla Y ponerte a regatear Pero Pero no lo De verdad Que no es de los malos Está en la categoría De Ossimen Categoría de Isaac Categoría de Blachowicz Están un poquito En ese nivel De anterocentros Rápidos Funcionales También de cabeza A mí es un juego Que me gusta Incluso como Rashford Las versiones Las pocas versiones De Rashford que hay Que tienen buena finalización A ver Qué más por aquí Y por Romario Es este No es que Romario Romario es único Romario tiene un Player ID Lo bueno que Player ID Es una cosa Que hace Konami Es que jugadores Que se mueven distinto Jugadores que tienen Particulares distintas Pero Romario Y sobre todo Los jugadores De Trinco Trinco Los jugadores Como Rummenigge Jugadores de Pago Se mueven distinto Tienen cosas Que no tienen el resto Y bueno Es un poquito Aprender un poquito Cómo funcionar Con Lautaro Y ya está Quizá Quizá Si no está funcionando Quizá hay que cambiar Un poquito la formación Vale Vamos a hablar un poquito De la formación De cómo usar A este Inter Con los jugadores Que vienen Tenemos obviamente Al portero Sommer Tenemos a Central Bastoni Y Debril Tenemos dos laterales Uno en cada lado De Darmian Y Di Marco Tenemos En este caso Yo usaría A Varela MCD A Chalhanoglu Y Fratesi A los dos lados Podríamos hacer un rombo Por ejemplo Y que tenemos De media punta ¿Quién tenemos La media punta aquí? El problema Es que Obviamente Faltan jugadores Entonces vamos a intentar Poner Vamos a ver El Lombardía No sé si lo vais a ver Voy a intentar Poner lo que Lo veáis vosotros Porque siempre Me faltan Me faltan jugadores Me faltan Chocadores A ver si lo podéis ver Vamos a ver aquí Inter No sé si está Como Inter Vamos a poner Lautaro Es que creo que está Como el El equipo Internacional Le Milano Lo malo es que Este no nos tiene Actualizados Los últimos fichajes Los Lombardías De media punta Claro Chalhanoglu Sería un poquito El media punta Esto lo estáis viendo ¿No? Sí Podemos jugar Con el rombo Y delantero Claro Es que delantero Lautaro Y Turán O Lautaro Y el chileno Como se llama Y Alexis Es chileno ¿No? Y estos son Todas las versiones Todas las versiones De paguito De paguito A ver ¿Qué pasa? Me pasa que resiste Mbappé Pero creo que Cedré en algún momento Ah, si tienes el de Francia Pruébalo Si no tienes ninguno Obviamente Es complicado ¿No? Acervi no está mal Como sobre todo Un central suplente Es que ha tenido Bastón Y Debris Para una plantilla temática Es jodido Aquí nos plantean Bastón Y Debris Darmi Esto es como Seguramente como jugarían Esta semana Esto lo Bueno No sé si la web Esta en concreto Lo actualiza Pero Konami Cada semana que hace El parche Te ponen los jugadores Que están jugando En Mkhitaryan Yo creo que Está jugando Mkhitaryan Ya No sé Chalhanoulu Varela Danfries Y Di Marco ¿Ves? Aquí Danfries y Di Marco Como interiores Pero en el de fútbol A los interiores Estos les pides Que tengan un tiro Un tiro a larga distancia Y que se vaya Una pierna cruzada Ninguno de estos dos Me parece Que van a pierna cruzada Tenga un tiro R1 O que tengan muy buen centro Para rematar Al final El Adriano Ese sí que Es super god Aparte Este lo sacaron Es un jugador Muy 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 distinto Hay algunos que no había visto Nunca Este figur No lo había visto Pero bueno Vamos a volver ya A la cajita Cerramos ya El análisis Del 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 Inter Lo subiremos al vídeo así Y luego ya hacemos un poquito El análisis De la charlita Sobre los Sobre el resto de packs Y si influye Un poco Los El más uno Creo que estáis viendo Todavía Lo del El equipo Ahora Ahora quitamos Quitamos el discord Poco a poco Poco a poco El Inver siempre juega Con tres centrales La punta técnico Aquí de mis A ver si me quiere Quitar esto ya Por favor Quiero volver al joco Ahora vale Volvemos al joco Entonces como pack Si tienes una cuenta nueva Está bien Es un juego Es un equipo Que te va a montar Te va a montar Muy buenos centrales Muy buenos MC Muy buen MC Defensivo Tienes un delantero Centro Como he comentado El autor Camás Está bastante Busteado Respecto a las versiones Anteriores Que no va a estar nada mal Tienes un buen suplente Bueno un buen suplente Tienes unos suplentes Decentes como son Turán Danfries Darmian Dimarco El jugador es así Que puedes poner Ofrates incluso Para diferentes situaciones Pero jugadores top 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 Vas a tener Varela Bastoni Y Lautaro La semana que esté en AOB Entonces El problema Que la gente Que es nueva Que es a quien En teoría Va dirigido Este tipo de packs No tiene 1500 monedas Para gastarse En un equipo así ¿Vale? Los que tenemos 500 600 jugadores Como tenemos nosotros Ninguno de estos packs Ninguno de estos packs Nos aporta nada Porque yo tengo Una cuenta del Barça Que llevo más de un año Jugando con la cuenta del Barça Y me falta Gundogan Joao Feli Me faltan los portugueses Y Gundogan Entonces tal Me voy a gastar 15 euros Por un entrenador Ahora vamos a hablar De los entrenadores El entrenador de Xavi Da más un Primero que es un entrenador De posesión Y yo no se me da bien Jugar posesión Pero para un Joao Cancelo Un Joao Feli Mira los dos Joao Y el que hemos dicho Y Gundogan Y bueno De Joao Justo No tengo ninguno destacado Pero al final Como yo tiro Todas las cajas Acabarán saliendo Jugadores Entonces No vale la pena Gastarse 15 Yo no recomiendo a nadie No sé que es una cuenta Muy muy nueva Gastarse Eso es lo que sí que recomiendo Gastarse 15 euros Por ejemplo Si tengo una cuenta temática Yo tengo una cuenta de la Play Que es donde empecé a jugar Que para mi cumpleaños Cuando hacía Sobre todo haciendo streaming Tenía más gente viendo Y todo esto Me regalaron el pack del Milan El pack del Milan Hace más de un año que salió Disculpadme Y claro Se caducó todo el equipo entero Entonces es un equipo temático Yo juego la liga La liga Daddy Master Que es esta liga que pongo Pues juego con él Tengo un equipo del Chelsea entero Tengo un Milan entero Tengo un Nápoles entero Tengo un montón de equipos enteros En diferentes cuentas Tengo un Tottenham Y el problema De esta cuenta Que me caducó Todos los jugadores de golpe Sí que es verdad Que tenía algunos Algunos players de Wey Tengo un Al Tiaulu Tengo al Miao Tengo un Teo Hernández Del Mundial Tengo un Giroud Por ejemplo El Giroud que salió el otro día De portero delantero Me salió Pero la mayoría Piensa que son los 11 jugadores Y ahora cuántos suplentes pueden tener Que son 8, 9 suplentes Hay un montón Hay un montón Entonces Recomiendo a la gente Que se lo puede permitir Que le apetece tener Plantillas temáticas Hay gente por ejemplo Que es del Barça Y no se ha dedicado nunca A hacer una plantilla temática Porque no le ha apetecido Porque yo sí que tengo Una plantilla temática Y los únicos épicos Que he tirado Han sido los del Barça Entonces yo no lo necesito Pero alguien dice Hostia Pues me apetecería O el Bayern Pues obviamente Si cualquiera de estos equipos Te va a meter una plantilla Ya montada 100% Funcional Para entrar en divisiones Etcétera Pero Por ejemplo Arteta ¿Qué te da Arteta? Te da más uno En Pase raso ¿Qué va a hacer un más uno En pase raso? A saca Nada A Rice A nada O sea 11 puntos Si en vez de darle Un punto A cada uno Le diera 11 Al que tiene el balón Porque tú piensas Que tú estás moviendo Un jugador Los otros 10 Lo mueve la máquina Si te diera más 11 A Rice Sería otra cosa Muy distinta ¿No? O a Martinelli O incluso a los defensas Troncazos estos Que no saben sacar el balón Pues sería otra cosa Pero un punto En cualquiera de las Estadísticas Yo creo que no Mi quinta moneda Estamos locos Si ya todos tenemos La mayoría de los jugadores Ni pensada Si es que era así Y Es una pena Porque la gente Que está empezando nuevo Le vendría De hecho cuando salieron Estos packs O salieron los packs De mundiales La gente En fin es verdad Que el tema del mundial Es una cosa que nos llama mucho A los fans del fútbol Comprar packs del mundial Porque yo hacía De equipos temáticos De equipos No hacía del mundial Hicieron algún eventito Hicieron muy poca cosa Con el mundial Pero nosotros mismos Nos hicimos muchos torneos Porque coincidió Con cuando Conami puso Que podíamos jugar Contra Contra los colegas Y tenía un poco De sabroseo Al mundial Pero ahora esto Ya la verdad Es que aporta Apoquito La verdad Que aporta Apoquito Vuestros comentarios Yo a Fueris Me encanta DSD El nominativo Del Chelsea Va súper 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 fino Va súper fino Se mueve muy bien Tiene pase Tiene tiro Tiene regate Es un fullerino Verdad que verdad Que lo bufan Los centristos Centrales fuertes Lo bufan Y lo tumban Pero bueno A ver Yo lo hice Para tener el temático El Arsenal El Arsenal A mi es el que más Me interesa Porque son jugadores Que no No he buscado O no tengo Vamos a ver Los del Arsenal Por ejemplo Tengo un player De Wig De Odegaard Tengo un player De Wig De Saka Uno que es lateral Izquierdo Que no tiene croqueta Y no lo uso Porque tiene croqueta Rice Tengo un Rice El nominativo Martinelli Tengo uno De los Young Stars Ramsey Tengo uno Que no juega nunca Porque es malísimo Barry White Que lo llamo yo Alguna versión Tendré seguro Tom Millas Lo tengo La versión De los jóvenes Havers Tengo la del Chelsea Sariva Tengo alguna versión Por ahí Perdido Gravel Jesus Nunca me ha acabado De gustar Y no lo canje El nominativo Magallanes Tengo uno De la selección De Brasil Si no tengo El original Tengo otro Entonces ¿Para qué me lo compro? Obviamente Los jugadores que tengo Se van a ir caducando Y si me apetece Hacer una plantilla Temática Pues estaría bien Porque si que es verdad Que la del Arsenal Puntualmente Odegaard Está chetadísimo Odegaard Es uno de los jugadores Que más lo han subido ¿Qué más tenemos? Tomiyasu Está subidísimo También Y tenían a otro Que no recuerdo Si era Saliva O Martinelli Mira esto Vamos un momento Al disco Y lo podemos Lo podemos ver aquí Si te ha gustado el vídeo Puedes dar tu poderoso like También puedes suscribirte Que es completamente gratis Y si ya estás suscrito Y quieres apoyar Un poquito más a este canal Tenemos el botón de unirse Que se está estrenando En el canal Para tener una experiencia extra De ver los vídeos Antes que los demás Tener unos Unos iconos Un emoticonos Muy fachero facheritos Y muchas novedades más Hay tres niveles Que son Proxiquito La graveciña Y Harry Maguire Es un tonto Y Harry Maguire